qué transa gente bienvenidos a otro episodio más de elden ring será este el mejor juego de toda la historia gente será este el calificado como el mejor juego por encima de ocarina of time si no me equivoco de celda que es el mejor calificado de toda la historia será este el mejor juego de toda la historia yo les puedo ir adelantando que para mí el mejor juego para mí de los que yo he jugado de toda mi vida el mejor juego lo considero the witcher 3 este me está gustando un chingo no puedo decir todavía que es mejor tampoco peor quiero seguirlo jugando y ya luego lo diré este pero a ver vamos a ir aquí a ver si podemos a ver qué nos falta gente es que tenemos nos faltan piedras de forja ok tenemos una no más ok esas piedras de forja son medio medio complicadas de conseguir déjame acomodar aquí el micrófono creo que en el episodio pasado les estuve gritando porque se me subió el volumen sin querer espero que no entonces ya sabemos que aquí no lo hacemos no tenemos nivel para esto sabemos que aquí un dragón yo creo que al final de este episodio vamos a intentar matar al dragón a ver si podemos aquí había como un cofre aquí ya vinimos el episodio pasado y que es esto y había como un ritual algo tenemos que ofrecer aquí no sé qué es pero algo hay que ofrecer aquí vamos a explorar tantito esta parte aquí gente porque no me queda claro que hay aquí atrás no me queda claro entonces vamos a explorar poquillo vamos para allá vamos para acá a ver si era por aquí creo que para acá no he venido qué es esto a ver vamos a ver si podemos matar a una aguilita que no utilizado ahorita las plumas de las águilas para nada pero en algún momento las vamos a utilizar seguramente qué qué es esto guía y guardiana para aquellos que regresan a las raíces vieron que se encendió uff loco esto me parece que debe ser algo muy grande no esto aquí bueno vieron que se encendió esta onda para qué será gente para qué será y esto qué es para jugar fútbol o qué sé es que este juego no te dice nada oh mire 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 ok ok a ver a ver a ver algo algo me está mostrando eh ok algo hay para acá gente algo hay para acá eh estos locos me queman si no me equivoco ah no algo se fijaron que algo apuntaba para acá oh eso eh eso apuntaba para acá es una entrada a no sé una mega cueva o algo vamos a matar a estas aguilitas bueno a una porque siempre se va la otra Allá abajo están los pulpos esos Agarra eso Vamos a agarrar Este girasol ¿Qué dice? Ah, lo ha dado sea flor A ver, vi una entrada ¿No? Algo aquí Por supuesto que vi una entrada Algo, gente, ok ¿Cuántas runas traigo? No traigo muchas Primero vamos a matar a estos que están acá Creo que estos no hacen nada Pero Igual vamos a ver Miren, algo me puso aquí ¿Vieron? Esa estatua apuntando hacia allá ¿Será que me apuntaba Esa entrada secreta? Déjenme matar al de la Al de la antorcha Porque es el que me quema Cuando le quiero pegar Vale Creo que estos no hacen absolutamente nada Fragmento de ruina Pues parece que aquí no hay nada ¿No? Esqueleto ¿Dónde? Ojo, eh Ojo, esqueleto Bueno Esos pinches mensajes son bien troles Pero por sí o por no Siempre me equivoco O sea, se me hace muy raro que Tú abres el mapa con el select Bueno, yo le llamo select Y lo cierras con el Con la tecla B ¿Por qué no abres y cierras con el mismo? ¿Me explico? O sea, si yo le pico al select Para abrir el mapa Y le pico al mismo botón Con el que abrí el mapa Sale eso O sea ¿Por qué no abro y cierro el mapa con el mismo botón? Digo, la mayoría de los juegos son así Y uno por inercia Hace eso Y no cierra Ok Esa estatua está apuntando para allá Vamos a ver qué Sigue saliendo el rastro Sí O será que hay dos estatuas ¿Será que hay dos estatuas? Y hay que encender la otra Y como que Van a apuntar juntas ¿No? ¿Será? ¿Se conectan o algo así? No sé, gente Pero bueno ¡Hola! Lígado de bestia Gente No sé qué hay aquí Espero que sea una mazmorra Pero para mi nivel Para mi nivel Porque encontramos la de la mina de cristal O como se llame Bien Parece que sí es una mazmorra La de la mina de cristal Catacumbas de escarpe Y esas mendigas minas de cristal La verdad es que Pues no No son para nuestro nivel Malditas ¿Qué es esto? Una muerte digna Supone regresar Al árbol aureo Ten paciencia Hasta que llegara el momento Sus raíces te reclame Ok ¿No traemos invocación todavía? No Esta es una mazmorra ¿Qué pasó? ¿Se pasó el lance? Me pegaron una chinga La neta es que Si la voy a hacer No sé ¿Qué hay aquí? Resina de raíz Todas esas cosas sirven Pues para crear otras cosas Pero Pues no sé cómo Gente Aquí lo voy a crear objetos Pero como que Necesito conseguir recetas ¿No? Por ejemplo Con esta puedo hacer Lo que son como bombas Puedo agarrar a bombazos Al caballo Loco Zeta Necesito zetas Y mariposas en llama Puedo agarrar a bombazos Al caballo En lo que mis summons Los perritos Le están pegando ¿No? Ok Pero hay que juntar Más zetas Más zetas Si queran Zetas Y mariposas en llamas No sé si esto Va a salir bien Porque solo traigo Un frasco De vida Con valaria Esto es para Para los multiplayer ¿No? Este altar de invocación Ya funciona Ahí Y ¿Qué hay aquí? Bloqueado por algún artilugio Prueba con hacer gestos Nah Y ese güey le está haciendo caso ¿No? Prueba con hacer gestos Y le está haciendo caso A ver Es puro pinche troleo Hombre gente Esto es troleo Yo creo que no la vamos a hacer ¿No? No traemos vida Gente No conocemos la mazmorra No me equivoqué Loco Me equivoqué otra vez Y me eché el frasco Miren Eso es lo que Ah loco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O están O definitivamente Los controles O definitivamente Los controles Son muy raros De este juego O yo de verdad Estoy nada acostumbrado A ellos Me imagino que la gente Experta de Dark Souls No batallan Absolutamente nada Con los controles Algo tenemos que conseguir Aquí Para abrir la otra puerta Ojo Creo que voy a morir aquí ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Creo que voy a morir aquí ¿Verdad? A ver Espérame Eje Ej Ok ¿De dónde salió Este güey? No sé Espérate Ah Que manchado Ya había Ya había dado la vuelta Quiero irme a casa ¿Hay alguna forma En la que yo pueda correr? ¿Habrá alguna forma En la que pueda correr? No sé Es que sí Ok Miren Me voy a poner Me voy a poner ¿Qué equipamiento Este? Le aumenta la negación De daños por fuego Ok Porque No hay forma De pasar Esta parte De Esta parte Del fuego O sea No 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 llego Gente Por más que quiera O sea O estoy muy pesado O no sé Qué está pasando ¿Qué está pasando? 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 Que pedo Pégale Le estoy picando al de golpear Y no le pega Ok, y aquí tenemos a uno Arriba Perro Chequense, chequense A ver, ese güey llega No Es que como llegas, gente O sea A fuerza pierdes, pues O sea, a fuerza pierdes aquí O sea O sea, a fuerza A fuerza pierdes, pues Qué onda, pues Qué onda con eso A fuerza pierdes La bronca es que al meterte A una mazmorra Cómo te sales O sea, creo que no puedes salirte Bueno, te cuesta runas, ¿no? Si te sales Se cayó A ver, ¿este güey puede escalar O algo así? Ah, yo ya pasé por aquí Sí, ¿verdad? Ah, pues de ahí venimos Ok Ven Ven, ven, ven No me quiero acercar Porque Es que si me acerco Voy a A ver Si me hago más para atrás Ok, ahí viene Perfecto Es que aquí hay otro vato No sé si hay más aquí ¿Qué es esto? Cenizas de noble errante ¿Qué es esto, gente? Cenizas de noble errante Invoca a los espíritus De cinco nobles errantes ¿Será? ¿Será que sean buenos? Los voy a poner a la izquierda A ver qué tal, ¿no? Del lado izquierdo Loco, aquí no hay nada Dice Dice Alabado saltar No hay secreto Más adelante ¿No hay secreto? ¿Qué onda con esta mazmorra? Tocar mancha de sangre Tocar mancha de sangre Tocar mancha de sangre Ok Se ha abierto una puerta pesada En algún lugar Ok Ok Ok, entonces quiere decir Que abrimos la puerta ¿No? Espero que no me vayan a salir Más tonterías aquí Sí, sí salió Oye, ¿por qué estaba golpeado? Pero mensaje Entonces imagino que Se abrió ya la puerta esta Quiero pensar Vos ¿Qué pasa? Si yo recargo viales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo recargo viales? Es que No A ver ¿Se me irá a cerrar la puerta, gente? Hacer que pase el tiempo Si estamos de mañana A mediodía Quiero saber ¿Qué va a pasar? Si esa Si esa Este ¿Cuántas runas tengo? 1700 No voy a poder subir de nivel ¿Verdad? A ver Oh, ni de broma, gente 2600 Ok Y si me voy a alimentar Yo no tengo runas Ni de broma Tampoco Ok Es buena cantidad de runas Para perderlas ¿Qué pasa con la puerta Quedar abierta? Tengo esa duda Quedar abierta Ya la abrí Ya la abrí Perfecto Aquí el detalle es ¿Qué tan difícil estará el boss? Recuerden que traemos Traemos perritos Pues vamos a darle Vamos a darle Perro guardián ¿Eso es un perro guardián? Eso no es un perro guardián Eso es un gato Que bueno Que traigo el fuego ¿No? Uh Se murió Uf Gente Cómo me hacen El paro los perritos ¿Qué es esta ceniza? Invoca el espíritu De un hechicero noble ¿Qué tan buenos serán? Vamos a ponerlo aquí Porque los vamos a probar Ok Luego los probamos Excelente Uf Que parote ¿No? Que parote Hacen los perritos No hay nada aquí Lo he logrado No hay nada Ahora Otra cosa ¿No se abre esto? ¿No? Logrado Eh A ver Si voy por regresar ¿No? Creo Sí Donde estaba Lo del fuego Gente Había como Una parte Que Podías Accesar ¿Qué? ¿Todo esto está vivo? Todo está vivo Esto loco ¿Saben qué? La estoy regando Loco La estoy regando Espérense 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 La estoy regando Este Traigo Traigo 3000 de runa Hubiera subido De nivel Hubiera subido De nivel Y así Si me llegan A matar No voy a poner En riesgo Tanta runa Ok Ahora sí Subir nivel Yo creo que Solo es subir El aguante ¿No? Y el aguante Que nos sube El poder De defensa Vamos a subir Aguante Gente Ok Entonces Vamos a ir Ahora sí 480 runas No me duelen Para nada Me duelen Si las pierdo Pero no es la idea No le da perderlas Nada más Tengo la duda De esa parte Que les digo Ok Ahí hasta el boss Tengo la duda ¿Estás a bajar? ¿Estás a bajar? Bueno Si no estás bajando No me importa Vamos a matar a este Ok Uy Casi lo logro Yo creo que Si lo hubiera logrado Pero Fallé Fallé ahí Gente Es que Esto no se logra Miren Allá hay algo Eso es a lo que me refería Miren Sabía que había algo Lo había visto Uy Uy Me mataron Pero Se desactivó El mecanismo ¿No? Está raro esto Gente Hay que ir Hay que ir por eso Hay que ir por eso No me duelen Las Repito Las runas Y de hecho Sacamos más Que mariposa En llamas Para no de bombas Muy bien Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos porque Creo yo Que me pareció Ver que se desactivaron Los mecanismos Vamos perros ¿Dónde están? Loco ¿Por qué? ¿Por qué? Cambió de ¿Por qué cambió de target? No entiendo O sea Estaba tarjetando El de arriba Al de abajo Y se cambió El de arriba Creo que tengo Esa duda Gente A ver Hombre No llego Ni 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 Ya mejor Ni lo intento Gente Miren Si Se desactivó Perfecto ¿Podemos probar Aquí Las invocaciones De más gente? Sí Pero no Tengo Vámonos Vámonos Y que se quemen Aquí ¿No? No gente No la voy a hacer 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 Se quemaron todos Qué buena Vámonos Mil renitas No está mal Oh Ese está vivo Vámonos Juga Este Bueno Conseguimos ahí ¿Qué fue lo que conseguimos? Una Unas cenizas Vámonos Ahora Si yo hago Estas Granadas ¿Se me acabarán Gente? ¿Se me acabarán Las granadas? Tengo esa duda Ahora vamos a matar A estos que están aquí Ya que insisten Eh Ya que insisten Vamos a matar A estos Quiero probar Tanto las granadas Como las nuevas invocaciones Tanto las granadas Como las nuevas invocaciones Por ejemplo Si me voy aquí Y le voy a crear objeto Eh Vale No puedes crear objeto Porque no tienes Suficientes tarros agritados Ok Solo tengo un tarro Ok Quiere decir Que yo Este lo puedo quitar Sí Yo creo que sí Pero aquí está Que entonces necesito Quiero pensar Que se me recargan Eh Que se me recargan Esos tarros Quiero pensar A ver Quiero pensar ¿Cómo lo tiro? Ah Con el X Ok Entonces tengo cero Quiero pensar Que si vengo aquí Eh Y si Y si descanso Se me van a Se me van a este A recargar Pero Quiero ver Cuantos Tarros vende este vato Vende 3 A 300 De hecho me alcanza Para comprar 3 Pero no sé Que tan buenos sean Gente Entonces Lo que voy a hacer Es Vamos por el caballo Vamos Vamos a probar Ok Vamos a probar Este Tirándole una bomba Al caballo Ya traigo invocaciones No sé cuál será mejor Bueno Ahorita vamos a ver Cuál será mejor No No se me No se No se me recargaron No se me recargaron Quiere decir que Que tengo que hacerlas Voy a probar con una Ya la hice No pasa nada Voy a probar con una Voy a probar con estas invocaciones A ver qué hacen Me parece que se ven muy inútiles Vamos a ver cuánto le bajo Con una granada No está mal Lo que le baje Lo malo es que Están algo cariñosas Creo No 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 me puse la poción A ver Creo que Están mejor los perritos O sea Si le bajan Miren si le hacen Pero Creo que están Mejor los perritos Y creo que Podríamos matar A este caballo Si tuviéramos Alguna magia A distancia Yo creo que Así podríamos Hacerle un buen de daño Ok La del otro sabio Pues podemos probar La gente Pero primero Ya saben Lo primero que tienes que hacer Es ir por las Por las runas Que te quedaron Lo primero que tienes que hacer Ir por esas runas Lo voy a invocar Aquí al viejito este A ver que hace Ah Ok Las agarré Si El viejito Pega a distancia Pega muy poquito Pega muy poquito De 9 al 9 No manches Lo que pega Es que tiene Tiene Tanto rango Para madrearte O sea Quieres esquivar Y para donde esquives Pega una madreza No se veía Que pegara mucho El viejito No sé Creo Creo Y voy a quitar A estos de aquí Probablemente En algunas situaciones Pudiera servir Pero Creo que los perros Bajan más No sé De momento De momento Mis perros Son los favoritos Los perros Son bien montoneros Bueno Los lobos Son bien montoneros Y Hacen buen de daño Agárralas ¿Por qué no las agarraste? Ahí está Eh Ok gente A ver Seguimos explorando Ya exploramos Aquí Toda esta parte Abajo Ya la exploramos Vamos para acá Quedamos en que Ahí hay como Un cofre Con algo Donde Donde estaba Uno de los cangrejos Grandes Aquí Había algo Vamos para allá Más o menos Para acá Por ejemplo Si yo pongo Una baliza Así Se ve aquí En el mapa Si se ve Miren Ahí está Ok Perfecto Estas ruinas Ya las limpie Estas ruinas Perdón Allá está Miren Eso que vi ahí Ojo con el dragón Ahorita Vamos a intentar El dragón Gente Nos va a matar Ojo Uy Loco Si estoy esquivándote Ya Muérete Estoy esquivándote Machine Eh Huevas De cangrejo Esta es la baliza Si llego al lugar Se desaparece Pero vamos a A quitar la gente Ok Oh miren cangrejito Ok Ahí hay algo Es que siempre Siempre que hay así Chingue Cosita Algo Algo están custodiando Se murió Sí Vamos a curarnos Esterechín Si encontráramos De esas Creo que son piedras Oye Lo podemos agarrar Así nomás ¿No? Sí Uy Hoja arterial Más cosas Para fabricar Quién sabe Qué Bueno a ver Ahora las quiero Matar a todas Para que me regeneren El frasco Me agarras de sacarle A los perros Para que le metan La fea Dale ¿Dónde está el dragoncito Mi amigo? Allá está Mira mi amigo Ok Muerte 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 Vamos 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 Órale Creo que me van a matar O sí A la más cura De repente Si bajan ¿No? Esas cosas Está Vamos ¿Cuántos frascos? Un pinche frasco Nomás Bueno gente A ver Vamos a esperar Para este lado Eh Vean lo que les digo Del menú Vamos a esperar Por este lado A ver qué A ver qué Por acá Sin molestar A nuestro amigo El dragón Tratemos De no molestar Al dragoncito Estas Estas ruinas Yo he He visto Varias Ya Estas cosas Pero Parece Que son Pues nomás De decoración En la playa Hay así Una Una pues Ruina Una estructura Como esta Pero no se puede Hacer nada Parece que no hay Nada aquí Ejá ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vamos a matar A A A A tortuga Pues parece que aquí En el pantano Lo único que hay es Oh ¿Qué es eso? Un caballo Un caballo allá Bueno Un jinete Ok Parece que aquí En el pantano Lo único que había Era El cangrejo Que estaba allá Que ya lo maté Ahí hay algo Ok Ahí hay algo ¿Nos parece si primero Matamos al cangrejo? Para obtener esto Oh 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 Desapareció esa cosa Hijo de la frega Se están pegando Entre ellos ¿O qué? No van a dejar Invocar Uy No puedo O sea Me cortaron La invocación Y me la cobraron Me cortaron Me cortaron la invocación Y Como si me la cobraron Me desapareció A ver Un chingo de cosillas ¿Dónde estamos? Ah Loco Vete para tu casa Tiene que matar Gente No quería Pero voy a tener que matar Ven para acá Ven para acá Ven para acá No quería matarte Pero ya que insistes Ven para acá Órale Hoy me dio buena A ver A ver Vamos a matarlo Me dio 300 y feria Vamos a matarlo Este también La neta Vamos Vamos Ok Hay algo Lamentablemente Se nos fue La cosa Esa Rodando Pégale Ok Vamos Pero Hay que estar trucha Porque probablemente Vuelva a salir Esa cosilla Que va rodando Ahí Vamos Vamos Revientate Revientate Esta es una runa ¿Por qué siempre cangrejo? Entonces Cuidado con par Es eso Rompete ¿Dónde estamos? Ok Vamos Ah Si se puede romper Yo había intentado romperlo antes Y no se rompía Eh Miren lo que encontramos aquí Miren lo que encontramos aquí Perfecto A ver Súbete Bien Otra gracia descubierta Estas son Creo que son como las Las fogatas ¿No? En los Dark Souls A ver Estamos exactamente Ok Anda un vato a caballo Por aquí Ese ¿Estará difícil gente? Vamos a intentarlo Bueno 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 Loco ¿Por qué no? Ok Ok No contaba con que el caballo Me iba a chingar Bien feo Ok Órale perro Toma Órale cabrón No me dio nada ¿No? No me dio nada El güey Bueno Vamos a A limpiar aquí Allá veo otros vatos caminando Aquí es para llegar A todo ¿Por qué? ¿Por qué no se usa La misma tecla? Una runa horada Perfecto ¿Por qué no usan La misma tecla Para abrir y cerrar el mapa? Uh Ok Resultaron peligrosos Yo pensé que eran de los Tontos esos que Que me atacaban Chingados No me dieron ni Ni una poción A ver Vamos a matar a estos Ni una poción Me dieron Seguimos Lo he hecho desde el principio Siento que el hacha Tiene Muy poquito alcance Ok Este se me dio poción Servas O sea Desde el principio Lo sentí Sentí que Que el alcance del hacha Era muy poco Pero bueno Ya la escogimos Gente Es que también No es como que Recuerden siempre Rodar hacia los lados Roda 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 Ahí está Bueno Lo bueno es que Estoy cerca Lo bueno es que Estoy cerca Siento que sí Siento que tiene Poco alcance Igual Y si me encuentro Una espada Por ejemplo Podría cambiar La espada Pero No me he encontrado Nada La verdad Ey Otro gigante Ya Ojo De hecho Podría subir Nivel De hecho Podría subir Nivel Hubiera subido Nivel Ah no Pero no traía Las runas Ok Cierto Tenemos otro gigante Ya Vamos a matar A este Lo acabo de decir Rodar Hacia los lados Lo acabo de decir Rodar Hacia los lados Ok Ey ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? Vi un símbolo Como de Elden Ahí El símbolo Del logo Del juego De Elden Ring Ojo Ojo Ahí lo vi Donde está Ese como Objeto Se dan cuenta El rango Pensé que eso No le iba a pegar Ok Ese símbolo Gente Este símbolo Aquí vi un símbolo Otra mariposa En llamas Framento De runa Hierba Aquí Aquí se vio un símbolo De verdad No sé si lo alcanzaron A ver ustedes Regrésenle Ojo ¿Qué es eso? Loco A ver ¿En qué parte vamos? ¿Qué onda con eso? Ok Déjame ver Que hay por acá Unas ruinas Ahora Creo que no Creo que si no encuentro El mapa Ruinas de una aposta Uf ¿Qué es eso? Creo que necesito Encontrar el mapa Primero Para que se me Se muestre aquí ¿No? Sí Ok A ver ¿Qué es eso? Seguro vamos a pelear A caballo ¿No? Loco Seguramente Llevan Una buena Recompensa ¿Eh? Pero ¿Cómo ¿Cómo Voy a matar Yo todo ese Pinche ejército? Bueno Ahorita A mi nivel No lo voy a hacer Ni de bromas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Déjame decir Nada por acá ¿Qué es esto? Una piedra de forja Inventario Perdón Estas Refuerza las armas especiales Hasta más uno Refuerza las cenizas Fortalece cenizas superiores Y refuerza las cenizas Ok Definitivamente Definitivamente Vamos a fortalecer A los perritos O sea Yo siento que Los pinches perritos Digo El mago Si el mago Hiciera más daño También estuviera chingón Porque está pegando lejos Pero es que los perritos Aguantan machín Tanquean Entonces yo creo Yo creo que Valdría la pena Reforzar a los perritos ¿Qué es eso? Loco Es que ¿Cómo le hago Para tumbar a estos? No creo que pueda Tumbar a estos Bueno Vamos a explorar por acá Vean esa torre Que está allá Es que es como Como que ese de la antorcha Los está cuidando ¿No? Se está encargando De que los pinches Aldeanos esos O no sé qué son Ah, no le pegue Estén trabajando Loco ¿Qué es esto? No Vean el mapa Loco Vean el Esa pinche torre Debe ser una mazmorra ¿Qué es esto? ¿Qué es? Oh retoño El dulce plantón Del glorioso árbol Áureo ¿Acaso tu lugar Y mi cristal Ha madurado Ah bueno Ah bueno Ah bueno Estas son las ruinas Que había encontrado Sí Sé que están ahí enfrente Ok Allá No sé qué son esos Flor Aurea Vamos a farmear esto Ok Estos batas Están cuidando algo Yo creo que lo ideal Es matar Ya me vio uno Bueno Si se deja venir uno Está bien Ven Ok Ok Sencillo Ok A ver ¿Qué cuidaban? Pata De macerada A ver De ave macerada Eso no me gustó ¿Por qué no? ¿Por qué no se utiliza esto? Aumenta la adquisición de runas Durante un tiempo Ah es el bonus de runas Ok Esas yo creo que debemos De encontrar un lugar Acá chingón Para farmear Y ahí utilizarlas ¿No? Uf De seguro De seguro Parte del mapa Debe estar aquí ¿No? En estas ruinas Bueno Vamos a terminar gente Vamos a ir para allá Vamos a ir acá al fondo Vamos vamos Mete turbo Si es para ganar No si Vamos a checar Esta parte de aquí De la que Todavía tenemos Una parte del mapa A los mendigos Cangrejos Me imagino Que me voy a topar Otra vez Al vato Al vato De Miren Este nomás Está revisando Que hagan su chamba Maldito negrero Órale También También Allá está el vato Del caballo Allá arriba hay algo Espero que no sea Una mazmorra Pero Hay algo Digo que no es una mazmorra Porque ya Ya vamos a terminar El episodio Y si me meto ahí Voy a seguir grabando Hasta que la termine Yo pensé que estos Eran lobos Ok A esos de momento Los Los voy a matar Les iba a decir Los voy a dejar Pero no Quiero dejar Ni que nada Ok Y había unos Acá adelante No sé Vas a matar A esos también De una vez De una vez Ok Ok Servas Ok ¿Qué onda mijo? ¿Le damos o qué? ¿Le damos o qué? Ok ¿Qué onda? No 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 Épico ¿No? Nos tumbamos los dos Ahí Va a matarlo Ok Ahí Ok Listo Pensé que me iba a matar Ok Eh Bueno Seguimos Les dije que íbamos Para allá ¿No? Allá están Otros vatos Chambeando O sea Hay que matar Los capataces Gente Aquí estamos En contra De la De la esclavitud Así que hay que matar A estos güeyes Y de paso a estos También por dejarse Por dejarse ser esclavizados Vamos Eso nos sirve Porque Generamos Generamos botellas De viales ¿No? ¿Ya andamos acá? Sí Oh 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Loco Loco Muévete 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 Bestia Loco ¿De dónde salió Este güey? Fue y tumbó El árbol Que estaba allá Ala ¿De dónde salió Este cabrón? Y luego ya ni sé Ni dónde De caer mis cenizas Pero no caerán Muy lejos Pero pregunta seria ¿Desapareció? ¿Desapareció? ¿No desapareció? ¿Quién sabe? ¿No? La bestia Ok Acá va a haber algo Jante Hijo Acá va a haber algo Ok Ok Este güey se muere Le meto bien poquito Le meto bien poquito Le meto bien poquito A este pinche oso No Muévete Loco Es que no puedo O sea Hostia Hostia Uff Qué locura Pinche oso Carón Eh A ver Vamos por las cenizas Otra vez Yo lo único que quería Era ser feliz Nada más Vamos a matar a este compa Porque O sea Porque se mete ¿Por qué te metes compa? ¿Por qué te metes si me estoy agarrando contra el oso? ¿Por qué te metes? A ver Órale ¿Por qué te metes pues? Cabrón Definitivamente A ver No puedo matar al oso No ahorita Bueno ¿Quién sabe? Es porque el otro se metió Pero Traigo cenizas Gente Igual y A ver ¿Las puedo invocar desde aquí? Sí Igual y si lo puedo matar Igual y si lo puedo matar Ya sin que me moleste El caballero ese Ya sin que me moleste este wey Me quitó Me quitó Me quitó la invocación Sí Me quitó la invocación Qué tontería Ven para acá Vamos a sacar a campo Que nadie se nos atraviese Loco Vamos 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 perro Vamos perro Vamos 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 perro Bueno Vamos oso Le digo perro Vamos perro Es un oso Oh Ok Vamos cabrón No pensé en que En que me fuera A cancelar la invocación Nah Adiós Adiós Ya vete para tu casa Por favor Ya cabrón Vete para tu casa Por favor Nah Nah Pinche ozote Loco De dónde De dónde sale O sea Mat Mató un vato Y sale un oso Qué clase De fumadas son estas A ver Mis cenizas Lo bueno es que aquí quedaron Ok Entonces vamos a Vamos a subir nivel Gente Qué clase de fumadas son estas Gente O sea Mató Mató un pinche zombi Ahí Todo tonto Y sale un oso Subir nivel Por qué Porque si me subo la fuerza Porque si me subo la fuerza Nada de la derecha O sea Se me incrementa O sea La guante sí Me sube la resistencia Y me sube la carga máxima Si me subo mente Ahí se ven los Los puntos esos Que son como de mana Y la vida A ver A ver Todavía no Todavía no Cenizas de guerra Bueno Quedamos que estas De momento No me No me interesan Modificar prendas ¿Por qué no puedo Modificar prendas? ¿Por qué no me sale ninguna? Ahora Memorizar hechizos No tengo ninguno Viales Añadir Una recarga Vial Sí ¿Tengo? Mejorar la restauración De los viales Sí No tienes Suficientes semillas A ver Si me las incremento Gente No Que me las va a incrementar Y por qué Se fijaron que le pique Ahorita Y no me O sea No me salió Así como que No, no puedes Miren Ahorita sí Va Subir nivel ¿Cómo? ¿Cómo utilizo? Quisiera saber ¿Cómo utilizo? Estas cosas Refuerza las cenizas Refuerza las cenizas ¿Y cómo las refuerzo? ¿Tendré que ir a la A la iglesia, gente? A ver O sea, a la iglesia Donde tenemos a Tenemos ahí La mesilla Esa de los De las armas A ver Vamos aquí al Bueno, más bien Esto es como para forjar ¿No? Reforzar armas Y aquí no puedo No puedo Mejorar las cenizas No puedo ¿Y cómo las mejoro entonces? Comprar Vender Comprar O comprar todo esto Pero ¿Qué tan bueno será? ¿Qué tan bueno será comprar esto? Me aumenta resistencias Pero Amplio el catálogo Para crear objetos Es que Debido a la A la A la construcción De mi personaje Como tengo que estar Muy cerca Siento que necesito Aguantar mucho Siento que necesito Aguantar mucho A ver Por ejemplo Voy a ver el casco Lo que voy a hacer Es que le voy a tomar Una foto Aquí Aquí le estoy Aquí le voy a tomar Una foto Ok Ahí le tomé Una foto ¿No? Estado El personaje A ver Le tomé Una foto Entonces Es que repito Debería el juego Tener así como Una forma De comparar rápido Debe de tener Yo creo Pero Pero pues yo estoy Medio menso Y no lo he encontrado Pues si está Mucho mejor Tiene físico 4.2 Versus golpes 3.1 Versus tajo 4.6 Si está Si está mejor El casco Definitivamente Definitivamente El casco Este está mejor Que lo que yo traigo Vamos a ver Esta Que es la Armadura de Maya Ok Vamos a ver La armadura de Maya Gente Le voy a tomar Una foto Aquí A esta Ok Y Vamos a Checar la nuestra Y Vamos a Inventario No A equipamiento Aquí Aquí Ok Eh Oh de hecho La que traigo Es mejor 12.9 11.9 De hecho La que yo traigo Esta es mejor Es mejor Este set Este set Que traigo yo Me lo dropearon Los vatos Que están aquí En la entrada Entonces Vamos a checar Ya por último Voy a checar Voy a checar Aquí la manopla Esta Bueno Los guanteletes Pero Como los que yo traigo Son del mismo set Quiero pensar Quiero pensar Que Que estos guanteletes Van a estar mejor Que los que me venden Este vato Si Está mucho mejor Ok Entonces Lo que necesito Gente Es Para no gastar En el casco Necesito Dropear el casco Necesito dropear El casco Que me dropeen El casco Estos güeyes Y necesito También Eh No sé Un arma Es que esta arma O necesito piedras Para mejorar Esta arma Ok la canción Porque O tiene muy O tiene muy pocos Ah me equivoqué Se bajó O tiene muy pocos Escalados O Necesito ponerme A buscar Esas piedras Para subir De nivel El arma Porque Necesito pegar Más Necesito pegar Más Definitivamente Déjenme matar A estos A ver si Pura chingadera Me dropean Miren Miren Hablando de Hablando de Hablando de Miren Aquí está Ok Está un poco más pesado Obviamente Pero me mejora La negación de daño físico Por golpe Por tajo Por magia Por fuego Menos por rayo Y por sagrado Me sube la robustez Lo voy a poner Definitivamente Y Como ruedo Ruedo igual A ver Pero que tanto Me 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 dura el ruedo Bueno Poco a poco Ahí vamos Poco a poco O sea Muy muy lento Pero pues Pues si Si ruedo mucho Realmente no No le sufro A la estamina Vieron lo poquito Que me bajó O sea Se nota Me bajó Muy poco Me bajó Me bajó Muy poco O sea Siento que Me bajó Muy poco A ver Vamos a matar A este Vamos a matar Nomás a estos Que están aquí Ok Vamos a matar A este Que está aquí Vamos a matar También a los Que están acá A ver si me Dropean algo Ven Ven Vean que poquito Me baja O sea Mucho menos Comparado con lo que Que me bajan Al principio Vamos a matar A los A los de acá O sea Ya está Me va a aflojar Esconderme Gente Ven 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 O sea Si me pegan Si me baja Pero Pero ya es nada Miren Miren lo Miren lo que Me bajó O sea Bien Bien Estamos subiendo Nuestra defensa Y está bien Lo que importa Necesito conseguir Un arma Un arma buena Necesito pegar más Ojo Ya muérete Necesitamos Pegar más Gente Eso es lo que Necesitamos Ya Las criaturas Por ejemplo Al oso Que nos estamos Topando Le quitamos Muy poquito Le quito Muy poquito Al pinche oso Vamos a hacer un desmar Aquí Vamos a hacer un desmar Aquí Vamos a hacer un desmar Aquí Pensé que se nos iban a dejar Venir más Y puedo O sea La idea es que se dejaran Venir un montón Vente Vente Véngase Véngase Vamos a Ojo Ojo Con ese casco Es mejor Es mejor Y pesa Un poquito Y es mejor En todo Pesa un poquito Sigo con carga media Está bien Vamos Bien Gente Bien O sea Hay que matar un chingo De veces No le hables a nadie Loco Hay que matar Un chingo De veces A Ok Vamos 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 Vean su desmare Uy Uy A ver Algo me luchó ese wey Bueno Yo pensé que Yo pensé que iban a hacer Este Algún set Ok Listo Oh Mira me dan Tres pociones Eh Pues bien Gente Bien Por lo menos Ya conseguimos Un casco mejor Ok Oh Estas son importantes Ok Entonces Vamos a subir nivel Vamos a subir nivel Y Y vamos a seguir explorando Este Siento que necesitamos Cambiar de arma O mejorarla Necesito encontrar Donde sacar De esas piedras Subir nivel El aguante Me sube la resistencia Y la carga máxima Del equipo ¿Qué subiré? Voy a subir Fuerza Todavía no necesito Tanta Tanta Carga de equipo Voy a subir Esos dos Ok Ok Y me quedé Con 179 runas Ok Necesito saber Necesito investigar Gente ¿Qué hace esto? Concede la bendición De una gran runa equipada Al utilizarla Y necesito saber ¿Cómo puedo Esto? Fortalece cenizas superiores Fortalece cenizas Más uno O sea Si pudiera fortalecer Mis caballos Mis perros Uf Estaría bien chingón ¿Eh? Pero bueno De momento Ahí vamos gente Ahí vamos Está complicado Pero ahí vamos Tercer capítulo Vamos a dejar hasta aquí Y pues nos vemos En el siguiente Chaures Chaures Chaures